El Centro Cultural Huayquilonco fue el escenario donde se desarrolló el seminario dirigido a los productores de uva de mesa, con el fin de dar a conocer los distintos programas que existen en apoyo hacia estos trabajadores agrícolas. El encuentro abordó temáticas relacionadas en investigación y ciencia, instrumentos de apoyo económico, alianzas productivas, fortalecimientos de competitividad, entre otros. El seminario fue organizado por el municipio de Montepatria con apoyo del gobierno regional, donde profesionales y encargados de áreas expusieron las distintas herramientas e informaciones que los productores agrícolas pueden acceder. Estamos muy agradecidos de la Ciudad Intendenta, que ha cumplido con su palabra en esta etapa, de poder al menos difundir los instrumentos. Esperamos nosotros que puedan darsele celeridad para que pueda haber capital de trabajo en la zona y focalización, además pensando en que en Montepatria es donde está sucediendo con más fuerza esta situación y por supuesto que nos tomemos con calma y con mucho análisis en conjunto con los agricultores también en lo que vamos a hacer como proceso de reconversión, porque algunos están planteando una reconversión que está más ligada a lo productivo, es decir, cambiemos las parras por otra especie. Pero tenemos algunas dudas que eso pueda ser una buena solución. Quizá una buena solución tenga que ver con acortar los espacios de comercialización y ahí la societividad son clave y por supuesto la buena voluntad, la solidaridad y la confianza que puedan tener entre agricultores con el apoyo del municipio para que a través del instrumento del Estado, por ejemplo como ProChile, puedan ellos poder exportar su uva y competir en los mercados internacionales. Las exposiciones fueron realizadas por profesionales, las cuales permitieron que empresarios y microempresarios agrícolas pudiesen conocer los diversos instrumentos gubernamentales para la comunidad asistente. Planteamos cuáles son las herramientas de corto plazo y de mediano plazo que Corfo puede apoyar. Les dijimos también, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, tomar un catastro de los usuarios para avanzar en la asociatividad. Creemos que las soluciones son múltiples y debemos agrupar a los agricultores de Montepatria en estos distintos conjuntos, cooperativas, profos, nodos que nos permitan llegar con una solución más específica para la necesidad de cada uno de estos agricultores. Los productores aprovecharon este seminario para resolver sus dudas y además pidieron a las autoridades nuevas medidas que les permitieran enfrentar la crisis que viven actualmente. Este encuentro fue fabuloso, vino muchos productores, mucha gente, es bueno para que nos conozcamos y también veamos, yo le agradezco enormemente al alcalde porque él ha gestionado todo esto también a través de la intendenta y del gobierno. Nos hemos comprometido, vamos a tener una reunión con todos los parlamentarios de la región para apoyarlos con el ministro de Agricultura y también vamos a llevar la inquietud respecto de los cobros del Royalty a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, vamos a invitar a los productores porque acá hay una competencia desleal. De esta forma finalizó una jornada donde los microempresarios locales estudiaron alternativas que les permitiera a futuro mejorar la situación de productividad de sus predios, que son un bien para la economía local, regional y nacional.